Observa atentamente lo que hace este recubrimiento, puede craquelar cualquier tipo de superficie y si te pintas la mano te haces el manicure de paso, mira este maravilloso efecto que puedes lograr sobre cualquier tipo de superficie, quisimos probarlo sobre el vidrio y estos son los resultados, esto puedes aprender en nuestras capacitaciones con todos los trucos y secretos incluidos, así que es el momento de emprender, aprender y de paso te puedes hacer un manicure, así que ya lo sabes.